Quizás, después de ti yo termine siendo uno más Que no te enamoras, llegué yo a escuchar Hay varias cosas que tenemos que intentar Y quería aprovechar Yo no quiero tener hijos únicos Tener hijos es para donde la verdad es el mundo Yo no voy a deformar mi cuerpo por un embarazo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no quiero tener hijos únicos Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Envuelves con tu cuerpo Todos te tienen ganas Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas El tráfico para Mientras crucé me miraban Con ellos no quiero nada Se lo digo con una mirada Dicen que soy malvada Y fría como el infierno Ellos se mueren por un beso Pero eso no es lo que me gusta Dicen que tú no quieras